Dios está presente en la danza José Luis Cortés, del Estudio Veracan Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como en este canto lo puedes oír Lo puedo sentir como aquel que está a mi lado Lo puedo sentir en el fondo de mi corazón Lo puedo sentir como aquel que está a mi lado Lo puedo sentir en el fondo de mi corazón Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Porque santo eres tú Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a su nombre Vine a adorar a Dios Él vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón En un nuevo corazón Y es la razón Por la que digo que Pide adorar a Dios Vine a 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 adorar a Dios Lo puedo sentir como aquel que está a mi lado Lo puedo sentir en el fondo de mi corazón Lo puedo sentir como aquel que está a mi lado Lo puedo sentir en el fondo de mi corazón Santo, 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 santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Porque santo eres tú Porque santo eres tú Porque santo eres tú que santo eres tú Porque santo eres tú Porque santo eres tú Porque santo eres tú Toda la libertad